así sucesivamente mister agustín duerme así todo el muy sexy arropado christina mire ese señor como un niño gritando porque usted le hace falta ay qué rico no ciertas retenciones no aplican bueno yo soy así es un placer para mí presentarme estamos en mi canal en youtube en just one jc's not my fault well mister esto le protecto y que lo que en toque guti ya tú sabes vuelve pronto tenemos más trabajo para ti ok ahora pasaré de aquel lado donde está wilber vice mi hermano del alma con el primo bregando con un televisor como si fueran algunos técnicos a ese que está bien sexy ahí le llaman éstor cariñosamente de los muchos es muy sexy con unos pantaloncillos marca hannes ok este que está aquí se llama wilber vice que oiga ese pobre viejo tuvimos que sacarlo al hospital otra noche y una depresión que le dio el primo tuvo que dar un chin de bailey para que pudiera dormir y yo tuve que meter una al trago 800 de la que yo bebe que no es fácil este que está aquí arriba le llamamos el primo cariñosamente antonio o antonio cariñosamente el primo ahora está tratando de prender el televisor porque le dio algo que lo apagó bueno ya bueno le hemos presentado todo el equipo de aquí de la 304 yo soy así yo soy de san pedro más colisano por hacer es un placer de mi canal de youtube a la silla de agustín es un placer si me ve llámame que yo la quiero como él pero no igual cuídense de cristina fue un placer mire su esposo como el duerme desde la 304 reportando jos juan jay si va a este vídeo se llama el adiós de agustín un día